Las hermanitas de iniciales PAB de 5 años e IAB de 12 años perdieron la vida luego que la motocicleta en que viajaban fuera impactada por un camión conducido por Pedro Pablo Bermúdez Martínez, según informaron medios locales. La tragedia vial ocurrió la mañana de este jueves en la comarca Las Palmas, en Juigalpa, Chontales, kilómetro 155 de la carretera a El Rama. Según relatan los medios, las menores viajaban en una motocicleta con su padre Marvin Aragón, de 45 años, cuando fueron impactadas por el conductor del pesado vehículo, quien los aventajó al momento que pretendían ingresar a un centro educativo. El padre de las niñas resultó lesionado, quien fue trasladado de emergencia al hospital Asunción de Juigalpa. Extraoficialmente se conoció que las hermanitas se iban a promocionar este año, una en preescolar y la otra de sexto grado. Bermúdez Martínez, conductor del camión, fue arrestado por la Policía Nacional y será remitido al Ministerio Público. Para Noticias 12, Luisa Centeno.